Internacional Francia. Basílica del Sagrado Corazón de París cumple 133 años de adoración perpetua. La Basílica del Sagrado Corazón de París, Francia, que ostenta el título de Santuario de Adoración Eucarística y Divina Misericordia, llega a su año 133 de adoración perpetua. Desde 1885 el Santísimo Sacramento ha sido expuesto para la adoración de los fieles incluso antes de haberse terminado la construcción del templo. Día y noche la Basílica presenta a la gran ciudad y a los hombres de todo el mundo el Sagrado Cuerpo de Cristo, presencia y signo del mayor amor dado sin reserva de forma que todos pueden venir a responder a él, explicó el rector de la Basílica, padre Jan Labberton, durante el jubileo de los 125 años de adoración en 2010. Él está aquí presente ofrecido en el diálogo interior de la oración. Él pide nuestra presencia a su presencia para establecer en nosotros su vida. La Basílica está destinada precisamente a la adoración perpetua, que comenzó el 1 de agosto de 1885 y se realiza sin interrupción durante las 24 horas del día. Según la Basílica, las oraciones se realizan por las intenciones de la Iglesia y del mundo entero. La adoración ya había comenzado de una manera menos continua en la capilla temporal cercana al sitio de construcción de la Basílica, pero la fecha del 1 de agosto marca el inicio de adoración sin interrupción. Los fieles pueden acceder libremente al Santísimo Sacramento en el templo todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y también en la noche del primer viernes de cada mes, cuando el templo permanece abierto al culto hasta medianoche. Durante la noche la adoración se realiza por parte de personas registradas con anterioridad.